Hola, ¿qué tal? Esto es Polymarch. Bienvenidos a este concierto discotec, donde la música es el pretexto para llegar hasta ti a través de la magia de la tecnología. Hoy te presentamos 60 minutos de High Energy Music 1989. Soy Tony Barrera y te invito a disfrutar de esta audición. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a bailar. Gracias. 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 Go. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien amigos, esperamos que hayan disfrutado de este cóctel musical y vernos la próxima vez en un concierto super estelar de Poli March. Esta es la música que alimenta tu espíritu. Esta es la música de Polymarch. Gracias. Muchísimas gracias.